Hola amigos, el año se termina y quería saludarlo usando mi música y mi lugar, nuestro lugar. El viento de las sierras nos renovará en este año que entra. Yo no soy un artista que conforme a lo que va viviendo como artista, después le va dando al ser humano el espacio que le queda, o le va marcando al ser humano cómo tiene que ver... Música Vamos a contarles lo que hemos realizado en conjunto todas las áreas de la Municipalidad de la Villa de Merlo. Nuestro trabajo comenzó el día 15 de marzo de este año. El personal que seguía trabajando empezó a recopilar la información para la página web, para la aplicación, para los canales de YouTube para cuando estemos listos para poder volver a lanzar nuestras promociones. Música 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 Música